Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Un saludo especial a todos los miembros de la mesa del presidium. Como directora de la Embajada de Activistas por la Paz, queremos agradecerle la presencia en este foro educativo, Educando para no olvidar el holocausto paradigma del genocidio, el cual estamos llevando a cabo en diferentes países de la América Latina. Comentarles un poquito, de manera breve, qué es la Embajada de Activistas por la Paz. Una institución sin fines de lucro, que trabaja por la paz integral del ser humano en toda Latinoamérica, Estados Unidos y España. Entre los proyectos que desarrolla la institución, todos los proyectos están enfocados en materia de derechos humanos. Y alguno de los proyectos que estamos desarrollando actualmente es Huellas para no olvidar. Es un proyecto creado y promovido con la intención de mantener vivo el testimonio de los sobrevivientes del holocausto como un legado para la familia humana. Este proyecto consiste en la fabricación de una placa que tiene las huellas palmares de los sobrevivientes del holocausto, de sus descendientes y queda acompañado de una segunda placa con la historia de los sobrevivientes, los cuales son expuestos en cancillerías, congresos, universidades, escuelas, colegios, museos y diferentes instituciones en todos los países de América Latina. El objetivo principal es crear espacios de reflexión, como este en el cual estamos todos hoy presentes, para aprender y conocer un poco más sobre el tema del holocausto. Desde la Embajada de Activistas por la Paz también promovemos una ley para incluir dentro del sistema educativo de todos los países latinoamericanos el estudio del holocausto, paradigma del genocidio, como un tema de estudio en escuelas y colegios y como una cátedra transversal en las universidades. Entonces, conocemos y reconocemos que a lo largo de la historia se ha considerado erradamente de que el holocausto ha sido un crimen contra el pueblo judío, el holocausto ha sido un crimen contra la humanidad y tiene lecciones universales que desde la Embajada creemos que es importante transmitirlas a las presentes y a las futuras generaciones para que un holocausto, un genocidio no se repita. Ahora, quiero compartir con ustedes un video que nos muestra de manera resumida algunos datos importantes, históricos sobre la historia del holocausto y lo que nosotros queremos es que en estos foros y a través de estos foros universitarios ustedes conozcan aquellos elementos, aquellos factores que provocaron este crimen tan atroz que dividió la historia de la humanidad en un antes y un después, los cuales muchos de nosotros conocemos, la intolerancia, la discriminación, los prejuicios, los heterotipos, la violencia, fueron esos factores los que provocaron el holocausto y actualmente sabemos y vemos que esos mismos factores provocan otro tipo de problemas en nuestros países. deseamos de que ustedes entren a este lugar, en este foro y salgan personas diferentes con un conocimiento sobre todo lo que aconteció en materia de derechos humanos durante la Segunda Guerra Mundial y ante todo que ustedes se lleven esas lecciones universales y las puedan transmitir a sus amigos, a sus compañeros y a su familia. Muchas gracias. Aplausos